¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, López. Ganaste lo voy especial. El doble. Gracias, López. Gracias. Gracias. Dejate la vida, hijo de ti. Gracias. ¿Cómo le digo? ¿Sí? Tuvimos un rival mejor. Hizo mejor las cosas Leonel y el equipo Renault en las últimas fechas y después de estar ahí mano a mano promediando la fecha 8, la fecha 9 en los puntos. Ellos estuvieron mejor y bueno, se pusieron contundentes a partir de Buenos Aires, Río Cuarto y acá en Neuquén hicieron un gran trabajo. Nosotros también evolucionamos para esta carrera. Estuvimos ahí mano a mano en la carrera. En la clasificación costó un poco pero nada para decir. Dejé todo. El equipo dejó todo. Hizo un gran trabajo todo mi equipo. Agradezco a todo el equipo Toyota y lo felicito a Leo, a todo el equipo Renault y bueno, un justo campeón porque fue el que mejor hizo las cosas. Acá no hubo suerte, no hubo azar. Hizo mejor las cosas que todo el resto y merece el campeonato. ¿La contundencia del rival fue la clave? Sí, sí, sí. Sobre todo como te digo, en la parte definitoria del campeonato. Uno va corriendo el campeonato, te vas midiendo cómo está uno, cómo está otro y hasta la fecha 9, por decir algo, habíamos ganado cantidad de carreras parecidas, estábamos igualados en puntos y en las últimas tres carreras ellos crecieron en la performance y a mi entender eso fue clave para ganar el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!